¿Cómo desbloquear a una persona en Fortnite? Si quieres desbloquear en Fortnite, lo que tienes que hacer es primero estar en la pantalla que estás viendo y luego con el mando vas a pulsar el botón de opción y se te abre este menú. Una vez que estás aquí, tienes que entrar en la barra lateral izquierda, te lo voy a señalar en esta parte de aquí, le das a la X y ahora vas a ir bajando hasta donde pone bloqueados. Le vas a dar a la X para que se te abra esta pantallita, supongo que la tienes que tener abierta y ahora te pones encima de esa persona que quieres desbloquear y le tienes que dar a la X otra vez. Te sale este menú y lo mismo, le tienes que dar a la X. Y así es como se desbloquea a una persona en Fortnite. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería me dejas un me gusta y que te suscribieras al canal. En el canal tienes más tutoriales sobre videojuegos, echar un vistazo, quizá alguno te sirva para algo. Hasta la próxima.